Vamos a hablar del fútbol nuestro, decimoséptima fecha del campeonato de la liga, se juega este miércoles uno de los atractivos que va a tener esta jornada, se va a jugar en Cochabamba, Aurora totalmente recuperado futbolísticamente va a enfrentar al equipo de Real Potosí que también ha recuperado otra vez su nivel futbolístico Jorge Ayala vuelve al equipo titular tras haber cumplido con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas existe buen ambiente en el grupo de jugadores, con la última victoria se pusieron a un solo punto de Guavirá en la tabla del descenso están a un paso de salir de la zona de descenso directo Sí, creo que la idea es esa, estamos tratando para esa, lo primero que queremos es salir de esta inclusión y luego pensar en torno internacional En su visita a Aurora la gente de Real Potosí no podrá contar con Peña y Méndez que serán bajas para este partido En el caso de Lúmer Méndez que no está, en el caso de Pablo Peña que está pulsado y bueno, la gente que vuelve, vuelve Chupa, Díaz volverá a ser titular en la defensa del equipo Lila El partido para nosotros es una final donde tenemos que trabajar entre los tres puntos donde no nos sirve otra cosa porque si no los punteros nos van a alejar Lo que él hizo es vender el partido en Cochabamba como una final Es difícil pero sabemos que tenemos que sacar unidades y para seguir apuntando a la guía, ¿no?